Noticias a tiempo punto net Un bendecido día para todos los que están conectados con nosotros y gracias a ti por estar siempre presente a nuestro llamado y a esta voz de alerta para el cuidado del medio ambiente Hoy le compartimos que la Sociedad Ecológica del Cibao Suez demanda del gobierno la realización de una auditoría legal y técnica de las autorizaciones ambientales realizadas por el ministro anterior en la que se cometieron todo tipo de atrocidades contra la naturaleza y el medio ambiente Para la SOESI es inaceptable que un equipo venga a una institución como medio ambiente a desconocer con fines inconfesables la ley y procedimientos que jura cumplir en perjuicio del país que todavía desconoce las huellas desastrosas dejadas por ese grupo a su paso por el Ministerio de Medio Ambiente Estas autorizaciones viciadas se realizaron sin la más mínima observancia de los reglamentos que la rigen Afectando zonas costeras, zonas estuáricas, zonas meándricas, bosques de galería, ecosistemas boscosos, la biodiversidad, los hábitats, los manglares, los recursos hídricos y las zonas protegidas, entre otras Cuando hablamos de las zonas protegidas, para nosotros es como darnos en el corazón y en la diana Porque estas están siendo muy vulnerables Han sido violentadas en muchísimos de los aspectos Y han sido una de las más afectadas Y realmente podemos nosotros citar la más cercana que tenemos Una de las más cercanas que tenemos El monumento natural del Pico Diego de Ocampo Todas nuestras zonas protegidas Están en 911 Pidiendo a gritos que sean cuidadas Y que sean protegidas como le manda su título Y como dice nuestro director ejecutivo Nuestro Luis Polanco El festival alegre de permisos que se han venido dando Sin el aval de la ley Y sin el protocolo adecuado Es tiempo de que pare Y que estas nuevas autoridades tengan todo el cuidado Y la delicadeza para manejar Este aspecto y otros tantos Que sirven de aborto De daño Y también de muerte Para las áreas protegidas Para todas las zonas vulnerables Y todos los temas que tienen que ver En cuestiones ambientales El llamado está hecho La demanda está solicitada Y nosotros seguimos con la voz cantante ¿Por qué esperar a un nuevo gobierno Para este tipo de denuncias? Realmente lo que estamos haciendo en el día de hoy Es ratificando y denunciando una vez más Porque eso lo hemos hecho en muchísimas ocasiones Lo que pasa es que esos son Son problemas viejos que se vienen repitiendo Y eso es que siempre está a la expectativa Y cada vez que entran nuevas autoridades Pues ponemos en sobreaviso Sobre todas las situaciones que se dan En el sector ambiental Entonces Hoy lo que estamos haciendo Es una recordación Un llamado Elérgico A las nuevas autoridades A que centren su atención En la aplicación correcta de la ley En la aplicación del régimen de consecuencias Y en los ilíos Hay que prestarle atención especial Al sector ambiental Porque nos estamos quedando Sin agua Sin bosque Sin suelo Y eso es una situación grave Que empobrece La situación ambiental Y la situación del país En sentido general Un país Cuyos recursos naturales No están protegidos O conservados Es una nación Que se encamina Hacia la pérdida De posibilidades De desarrollo En un momento Cuando la ciudadanía Está demandando Un mayor apoyo Una mayor atención Entonces Nuestro pedimento Es Que juntos Podamos Unir Esfuerzos y voluntades Y tratar de Preservar Y conservar Nuestros recursos naturales Para garantía de vida De las presentes Y futuras ¿Qué esperan ustedes De las nuevas autoridades ambientales? Porque lo que ustedes Están denunciando Es gravísimo O sea que Fue un desastre El gobierno pasado O al menos Su ministro pasado Bueno Tenemos expectativas E intención De que se realice Todo el trabajo Adecuado Para con el medio ambiente Y tu pregunta interesante ¿Qué esperamos? Que sean acogidas Estas solicitudes Y que haya acción Y respuesta La ley Es que endurecerla Yo en recorrido Hacia la línea noroeste Vi que en Santiago Rodríguez Es un desastre Ambiental Que se ha hecho también De las pasadas autoridades ¿Qué es lo que pasa Con la ley Y con lo que están Para aplicarlas? Realmente La ley Es la ley Y yo entiendo Que lo que debemos hacer Es aplicarla Si se aplica La ley No se pone Ni más dura Ni más latita Nosotros que somos Los que estamos En la potestad De accionar Somos los que debemos Hacernos De la manera correcta Y con la rigurosidad Que se necesita Síguenos En nuestro canal De Youtube Noticias a tiempo Punto net